Bien, buenas noches. Hoy es el día y el momento de la presentación de un libro que he escrito y ha sido publicado y distribuido el año pasado. Y cuento con el gusto y el honor de presentar a Daniel Gerber, Gibran Larrauri y Sergio Staude, quienes van a hacer uso de la palabra para hacer sus comentarios. Finalmente yo retomaré también la palabra brevemente al final, pero en este momento, en primer lugar, va a hablar Daniel Gerber. Daniel. Gracias. Buenas noches en Argentina, aquí en México. Bueno, ya prácticamente es de noche también. Sí, también. Son las seis de la tarde, pero en esta época de invierno así es. Y bien, es un gran gusto para mí participar en la presentación de este libro, en torno al Goza y la Mirada, de un amigo ya de un cierto número de años, poco más de 20. Nos conocemos con Rolando Carotti, en esta oportunidad además he tenido el gran honor de haber sido invitado por él a hacer el prólogo del libro. Y bueno, para mí ha sido muy importante tener esa participación. Y bueno, algo de lo que el libro me hizo reflexionar es lo que intenté plasmar en el breve prólogo que pueden encontrar, verdad, el libro, en torno al goce y la mirada. Hay que considerar aquí que la obra de Freud, así como la enseñanza de Lacan, tiene un referente muy importante en el arte, en la literatura y en otros campos del saber. Aquí nos encontramos más específicamente con el caso de la pintura. No se trata de que el psicoanálisis pretenda hacer una interpretación de las obras artísticas o de lo que podría ser la subjetividad del autor de esas obras, sino del saber que puede encontrarse allí y puede aportar a la teorización sobre el inconsciente. Y pienso que, Rolando, en este libro, ya no los estoy viendo a ustedes, no sé si están ahí. Sí, sí, está bien. Nada más aparezco ahora, pero yo solamente en la pantalla. Sí, sí. Nosotros no tenemos. Entonces digo que Rolando, en este libro, trabaja precisamente la historia de la pintura, particularmente en el periodo del Renacimiento. Con artistas que él aborda como Botticelli, Masaccio, Giorgone, Lucas Signorelli, Veronese, Tintoretto, Rafael, Durero, el manierismo, también el greco, Suki. Es decir, toda una serie de artistas, de obras que corresponden fundamentalmente a ese periodo, es un libro en el que encontramos la intersección entre el arte y el psicoanálisis. Es decir, y un libro que hace énfasis, énfasis especialmente en la pintura, en el análisis de la pintura, y con una, digamos, sutileza muy grande, como para, en ese contexto, introducir algunas consideraciones psicoanalíticas, pero centrándose siempre en la elaboración artística. De tal manera que se trata de un libro que puede ser de gran interés, también para aquellos que no tienen un conocimiento de la teoría psicoanalítica, pero sí un interés especial por el arte y específicamente por la pintura. Sí, como decíamos, no se trata de interpretar la obra, sino de extraer de ella ese saber que hace posible avanzar en la elaboración teórica. Entonces, en el prólogo que elabore para el texto, abordo algunas cuestiones, particularmente Lacan tratado, precisamente acerca del cuadro. Cómo, de alguna manera, así como el sueño hace esa transposición en imágenes de los significantes del inconsciente, el cuadro puede, en alguna manera, tomarse de manera semejante a lo que es el escenario del sueño, tratando de poder encontrar cierta verdad que ahí se dice, una verdad que no se dice toda, que se dice de alguna manera. En este caso, no podríamos afirmar entre líneas como en el discurso del sujeto, sino en la articulación de las imágenes. La pintura tiene esa característica de engañar atrapándonos como espectadores porque hay algo que no muestra más allá de lo que podemos observar allí. Y pone, entonces, en acto, digamos, esa afirmación que hace Lacan que la verdad tiene una estructura de ficción, o podríamos decir aquí, una estructura también de imágenes. De esa manera es como puede también atrapar al espectador, en la medida en que alguna clase de satisfacción le proporcionará. En este aspecto, habría que retomar, entonces, toda una serie de consideraciones que Lacan realiza en torno al tema de la mirada, del cuadro, de la mancha, etcétera, ya en un texto anterior que presentamos también hace algún tiempo, creo que fue en 2020, que Rolando abordó esta cuestión en ese texto sobre el niño, la mirada y el espejo. Y podríamos pensar también este nuevo libro como una cierta continuación de las reflexiones, las elaboraciones del libro anterior. El tema de la mirada es un tema muy presente en las elaboraciones de Rolando. Hay que seguir los distintos libros, artículos que él ha publicado para advertir que es algo que reaparece, es siempre retomado, pero con nuevos elementos, nuevas reflexiones que van enriqueciendo las ideas que podemos hacernos al respecto. Y entonces, podemos decir que se trata de un libro cuya lectura nos va a proporcionar a quienes estamos en la práctica psicoanalítica una serie de elementos importantes para trabajar esto. Por ejemplo, está presente el tema del pudor y la vergüenza en su relación con el significante fálico allí como un aspecto fundamental para el trabajo clínico. Tal como la pintura nos puede revelar aspectos importantes. Por ejemplo, en el caso de ciertos cuadros de Masaccio, así como también de ese cuadro de Suki que Lacan comentó en el seminario de la transferencia. Y así podríamos pensar en relación con otros temas importantes. No podría dejar entonces de recomendar ampliamente la lectura del libro. Creo que, además de las consideraciones psicoanalíticas, seguramente despertará en el lector de una manera muy intensa el deseo, ¿verdad?, de ver directamente los cuadros de disfrutar de ese espectáculo, así como disfrutamos la lectura del libro. Entonces, es lo que podría de momento comentar respecto de esto. Bueno, agradecer nuevamente a Rolando, bueno, por un lado, la invitación a escribir el prólogo. Tengo que decir que también me puso en un compromiso muy grande tratándose de un libro de la calidad que tiene de hacer un prólogo que estuviera, digamos, a la altura de esa elaboración. No sé si lo haya logrado, pero de todos modos, lo importante es que ustedes lean ese libro y puedan, a la vez que disfrutar de todo ese trabajo, encontrar muchos elementos de reflexión en torno al tema del arte, la pintura y del psicoanálisis. Muchas gracias, entonces. Bueno, muchas gracias, Daniel. Y ahora vamos a escuchar a Gibran Larrauri, quien también desde México nos va a hablar. Adelante, Gibran. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Rolando. Quisiera justamente empezar así, agradeciéndote por la invitación de presentar tu libro, que me consta que ha sido trabajado durante mucho tiempo. Y, bueno, es para mí muy grato saber que tenemos otro libro más tuyo, con una temática que tal vez no habías trabajado de manera tan profunda en los otros libros previos, ¿no? Pero, bueno, la verdad que me da bastante alegría estar acá y estar en compañía también de Daniel, a quien también estimo mucho, y de Sergio, a quien conozco poco, pero lo suficiente para saludarte con gusto. Entonces, y, bueno, claro, agradecer a la gente que está escuchándonos, que nos está viendo, y espero que lo que podamos decir, pues, anime a la gente a que busque libro y por ahí pueda, pues, tener su propia lectura, ¿no? Que creo que no podremos sustituirla con lo que estamos diciendo acá ahora. Bueno, algunas cosas que tenía pensadas decir han sido tocadas un poco por Daniel, y una de ellas es que, a mi entender, este nuevo libro de Rolando, publicado recién el año pasado, El goce y la mirada, sus luces y sus sombras, pues, a mi entender, forma parte de un proyecto bastante ambicioso, bastante amplio, y que podríamos llamar tal vez como una historia de la imagen y de la mirada en Occidente en particular. Este libro vendría siendo el segundo tomo de esa investigación de Rolando, el primero, que ya mencionó Daniel, publicado en 2019, también por la editorial Lazos, en Buenos Aires, se llama El niño, el espejo y la mirada, un libro que también tuve ocasión de hacer algunos comentarios en algún momento, y, a mi entender, repito, este nuevo libro, que se llama El goce y la mirada, pues, es la continuación de ese primer tomo de esta hipotética historia de la imagen y la mirada que está elaborando Rolando desde hace algún tiempo. Y si menciono esto es porque considero que en el primer libro, El niño, el espejo y la mirada, aparece, por así decirlo, los aspectos gruesos a nivel teórico que tal vez en esta segunda publicación no son lo principal, digamos, del libro, ¿no? En el sentido es que para poder ahondar en lo que Rolando ha elaborado teóricamente en el campo del psicoanálisis en particular sobre esta historia de la imagen, de la mirada, y en específico en este libro de la pintura, habría que remitirse a ese otro libro, a mi entender. Y, por supuesto, ambos libros tendrán que leerse acompañados de un tercer volumen que Rolando promete publicar este año y que es la continuación, digamos, de esta historia. Pienso que tal vez lo mejor que podría yo decir en torno al libro lo voy a decir en relación a lo que a mí me aporta a mis intereses de investigación, a mis cuestionamientos, tanto en el psicoanálisis como en otras áreas, como puede ser los cuestionamientos sociológicos que actualmente me ocupan bastante. Entonces, creo que lo que tal vez podría yo aportar para causar un poco más el deseo, para decirlo psicoanalíticamente, de leer el libro tendrán que ver precisamente con básicamente dos cosas que a mí me deja pensando y que me parecen muy potentes y que aparecen precisamente a lo largo de las páginas de este voluminoso libro que, como ya también dijo Daniel, en el cual desfilan una serie importantísima de pintores europeos en un periodo igualmente trascendental, digamos, de la humanidad a la postre. Una de las primeras cosas que a mí me permite pensar o abrirme a la posibilidad de, a través de la lectura del libro, es, por así decirlo, las vías, los momentos en la historia de la pintura occidental que por allí nos permitirían, lo voy a decir así, rebasar los lugares lacanianos, por así decirlo. ¿En qué sentido? En el sentido de que, como todo mundo más o menos sabe, y Daniel algo ya dijo al respecto, Lacan en diferentes ocasiones de su seminario retomó diferentes obras artísticas, en algunos casos y no pocos, pinturas, para pensar diferentes cuestiones relacionadas estrechamente con la práctica analítica. son varios los autores que por allí y las obras que por allí han quedado ya establecidas, por así decirlo, como una especie de lugar común en nuestro trayecto en el psicoanálisis para pensar la posible, las posibles relaciones entre el arte pictórico y la práctica analítica. Y creo que hoy en día tal vez algunos de esos cuadros, de esas esculturas también que Lacan retomó en varios momentos, de pronto han tenido el efecto de no dejarnos ver más, por así decirlo, ¿no? De pronto para pensar, por ejemplo, la propuesta lacaniana del goce femenino, ya parece más o menos imposible hacerlo sin la transverberación de Santa Teresa, por ejemplo, ¿no? Evidentemente estos lugares que Lacan visitó a lo largo de su enseñanza del arte son retomados por Rolando, son comentados a veces más ampliamente que en otras ocasiones, pero a la par de esas obras que Lacan retomó de ciertos pintores y escultores, Rolando se da la tarea de amplificar un poco más la historia de vida en muchas ocasiones de los pintores en cuestión y por supuesto nos ofrece, publica en su libro toda una serie de obras que por allí han quedado un tanto eclipsadas en relación precisamente a la importancia que Lacan le dio a otras obras de esos mismos autores. Allí a mí me parece que este trabajo sobresaliente de documentación a nivel de la historia del arte como tal, porque es algo que me parece que hay que señalar o hay que decir o hay que aplaudir a Rolando es la profundidad en cuanto a la documentación que ofrece de cada uno de los artistas, de cada una de las escuelas pictóricas, incluso de cada una de las épocas en las que va surgiendo, sin que necesariamente sea su preocupación hacer una crítica de la época o del autor, etcétera, o hacer una crítica de las implicaciones políticas de lo que pintaban, etcétera. No obstante, la documentación es verdaderamente amplia y verdaderamente sobresaliente y en ese sentido creo que constituye un libro de historia del arte sin ningún problema, amén de que las preocupaciones psicoanalíticas aparecen a lo largo del libro. Mi impresión ha sido que sobre todo este texto es un texto de historia del arte más que de psicoanálisis, lo cual no necesariamente es un defecto como tal, ¿no? Creo que allí precisamente radica buena parte de lo que nos puede aportar a quienes practicamos de alguna manera el psicoanálisis porque, bueno, eso trae una serie de elementos que yo en lo personal no conocía de buena cantidad de pintores, de obras. Las obras salen muy bien impresas, por cierto, en el texto, lo cual luego no es tan común y creo que por allí lo que otorga el libro es una generosidad a nivel de las posibilidades de investigación que abre. Es decir, Rolando no cancela la discusión sino que más bien parece promover infinidad de discusiones a partir de cada uno de los capítulos y de cada uno de los personajes que van desfilando es también en parte por lo tanto historia de occidente el libro, no solamente del arte sino que también el autor se da a la tarea de contextualizar el origen, la situación social que permeaba las obras de estos autores y eso me parece que es de mucha valía y repito puede ayudar o puede contribuir a que para quienes estamos en el psicoanálisis a través particularmente de Freud y de Lacan podamos por allí tener una mira más amplia del arte en sí mismo y tal vez bueno, plantear algunas cuestiones de otra manera o encontrar la continuación incluso de muchas cuestiones que tanto uno como otro dejaron un tanto entreabiertas podría decirse. Es decir, el libro nos aproxima digamos a otras formas de la verdad subjetiva de Occidente por decirlo así que no son necesariamente las que solemos encontrar cuando estudiamos la producción de Freud y particularmente de Lacan. Eso por un lado y por otro lado aunque estrechamente relacionado con lo que recién decía recordaba yo una frase que escribió en algún momento Adorno alguien que se ocupó bastante también del arte que de hecho dedicó la última parte de su vida a crear lo que él llamó su teoría estética digamos, ¿no? Obra que queda inconclusa porque se atravesó la muerte de Adorno pero de lo que logró escribir en ese libro Adorno hay una frase que me parece que aplica de manera bastante cernida a lo que podemos encontrar en el libro de Rolando. Adorno decía que las obras de arte son la historiografía inconsciente de una época. Por supuesto es una frase que nos daría para rato para pensarla sobre todo quienes estamos inmersos como practicantes del psicoanálisis pero en sí misma la frase me parece que tiene bastante potencia, ¿no? Las obras de arte como historiografía inconsciente de una época como la historia inconsciente de todo un momento histórico como tal que no necesariamente suele ser rescatada en la historiografía secas o en la historiografía por decirlo así oficial. En este caso y es una de las cosas que más me ha interesado del libro o que más me aporta a mí a mis intereses a mis preguntas etcétera en este caso creo que la época que es historiografiada es ni más ni menos que la transición hacia la sociedad burguesa como tal. De alguna manera Rolando presenta un tanto la prehistoria de la época moderna de la época burguesa y creo considero que conocer ese contexto esa génesis digamos resulta fundamental para entender nuestro tiempo es decir tal vez sin proponérselo Rolando establece un vínculo digamos entre esos periodos del arte que él abarca y que justamente el libro llega básicamente hasta que empieza como tal la modernidad pero todo lo que viene acumulando todo lo que viene trabajándose nos habla bastante del proyecto civilizatorio occidental en su conjunto y ese es el momento me parece en el que el libro rebasa la historia del arte rebasa el ámbito de la pintura incluso el del psicoanálisis para posicionarse como un documento histórico sobre la evolución que no progreso del proyecto civilizatorio occidental en el que básicamente el globo entero está tomado de diferentes maneras es decir tal vez para comprender nuestro tiempo tenemos que salir del mismo y creo que una manera bastante idónea de hacerlo para poder adentrarse al conocimiento de ese pasado que nos determina bien puede estar esto presente en lo que ha escrito Rolando y en lo que ha armado Rolando porque de alguna manera el libro es un gran cuadro es una especie de gran collage que va por capítulos hablándonos de pequeñas historias de autores en particular y de ciertos temas en específico pero en su conjunto digamos constituye una especie de inventario pictórico de la civilización occidental en particular en un periodo en el que para occidente se amplió el mundo de alguna manera es decir el libro empieza básicamente desde 1400 y pico más o menos las pinturas más antiguas son de ese periodo que retoma Rolando y bueno va a ser evidentemente algo que necesariamente vinculamos con esos años y el posterior llamado descubrimiento de América y que trajo consigo un mundo un mundo verdaderamente nuevo en varios sentidos y que en buena medida nuestro presente no se entiende sin esos fenómenos eso sin que necesariamente el autor se lo haya propuesto queda también documentado es decir es un gran fresco sobre las mutaciones de la cultura occidental y de su impacto a nivel mundial de diferentes maneras una de las maneras de impacto noble que tuvo la cultura occidental es a través del arte pero evidentemente tenemos las partes no verdaderamente amables y que implican la colonia la colonización del mundo etcétera etcétera tema que me parece aparece o asoma en varios cuadros que Rolando trabaja y de allí que justamente el contexto que él nos da de cada una de estas cosas nos permite acercarnos a una serie de fenómenos que van tal vez más allá de lo que el autor se propuso en un primer momento y creo que ahí está parte de lo fructífero de lo que nos ofrece Rolando es decir Rolando documenta digamos el contexto del nacimiento de la sociedad burguesa como tal ¿no? y por lo tanto documenta una forma de ver es decir hay aquí también en el libro un intento digamos de señalar que la mirada que la visión el ver están condicionados históricamente ¿no? y que uno puede o no ver diferentes aspectos creo que eso para mí ha sido una de las cosas más ricas de conocer a través de su libro toda una serie de pintores que yo no es que desconociera sino que ignoraba en cuanto a lo que habían producido etcétera y pensar eso a la luz de varios debates contemporáneos entre ellos el de la colonización decolonización poscolonización etcétera ¿no? para mí es un tema que en tanto que latinoamericanos nos interpela de manera muy directa en este sentido también creo yo que el texto funciona como una especie de anamnesis como una especie de demarcación de aquellos objetos de aquellas circunstancias que parecen ser que han quedado rebasadas pero que de alguna manera subsisten precisamente como elementos de continuación de la hegemonía cultural occidental es decir tal vez una de las mejores facultades del libro es no excederse en la interpretación que ya mencionaba Daniel algunas de las razones del por qué digamos habría que abstenerse de hacer una interpretación digamos unánime de las obras de arte a través de la subjetividad del autor etcétera es verdad que uno no corre el riesgo de que haya una especie de psicologismo no obstante ya en su conjunto el libro permite digamos señalar ciertos aspectos sin los cuales me parece no se entiende el mundo y no se entiende y no se entiende el mundo tampoco en la era de internet que es a partir de lo cual nos hemos podido conectar en buena medida hay varios cuadros y hay varias historias que nada rolando que son una especie de premonición de la conexión global del mundo o que en la propia técnica pictórica de algunos de los personajes tratados acá está más o menos dicho con anterioridad digamos lo que eventualmente iba a ocurrir a lo largo de tres siglos más con la humanidad hasta llegar al momento en el que estamos entonces bueno esas cosas digamos a mí de entrada son las que me inspiran del libro por así decirlo muy en función de mis intereses de investigación etcétera pero más allá de estos en verdad creo que es un libro muy ameno por otro lado es bastante voluminoso pero se lee de manera muy fluida la selección de obras me parece bastante pensada su impresión también es muy buena por más pequeña que sea la reproducción en verdad uno puede notar de lo que está hablando Rolando y bueno me parece un esfuerzo importante a nivel de investigación un esfuerzo que no se precipita digamos en publicar inmediatamente sino que como les decía me consta que Rolando ha venido preparando esto durante años como tal y creo que eso es algo que se agradece hoy en día en un momento en el que la rapidez de las publicaciones se hace a costillas de la profundidad de lo que se publica creo que este libro se defiende ante esa obligatoriedad de estar al día por así decirlo y más bien va a lo arcaico para encontrar algo de lo presente y creo que eso es algo que al menos a mí me me ha congratulado mucho me ha enseñado incluso muchas cosas y bueno no quiero extenderme más simplemente que hacen esas dos cosas invitarles a buscar el libro y buscar el primer libro también que están en la red los dos y que esperemos y eso es lo que él ha dicho que en el primer semestre de este año vendrá un nuevo libro que da continuidad a todo este trabajo verdaderamente titánico que ha hecho Rolando con la historia y particularmente la pintura en Europa sobre todo y bueno yo aquí dejaría mis comentarios agradecindoles una vez más y felicitándote Rolando por por la publicación de este libro que tantos esfuerzos ha costado gracias bueno muchas gracias a vos Gibran muchas gracias por tu palabra y tu comentario muy interesante muchas gracias y ahora vamos a escuchar a Sergio Staude acá desde Buenos Aires así que te escuchamos Sergio muchas gracias por tu yo agradezco también la invitación y la participación con colegas que uno conocía media y otro no conocía yo creo que es un gratísimo desafío leer los libros como los que nos suele brindar Rolando Carotti voy a leer un poco de corrido para no extenderme demasiado en el tiempo en general son textos muy ricos que nos llevan a transitar por espacios múltiples y muy complejos este que está armado así lo entiendo como una sucesión de pliegues que dan cuenta de lo peculiar de una época el de la pintura escultura y arquitectura porque Rolando se esplaya en las tres áreas que transitan los siglos que transitan los siglos XV al XVII es una época de un movimiento singular el renacimiento que fue apertura un renacer y a la vez un retorno a pautas y patrones de la rigurosa lógica helénica pero un retorno a la romana podríamos decir ya que sus principales exponentes estaban en Italia o se formaron allí esa impronta entiendo llevó a los cambios que traerán luego el manierismo y el barroco en general el motivo que los convoca a todos sus artistas es en gran medida la historia de Cristo pero a diferencia de los modelos griegos y del esquematismo románico cristiano fueron los cuerpos de goce los que adquieren una presencia ineludible una cita del pintor François Rouen me brinda una suerte de cites de lo que entendí del libro dice así el arte no es más que por esa capacidad de construir en el cuadro un agujero central susceptible de designar un punto ciego que se encuentra en el centro de nuestra apetencia por la belleza hace tiempo hace tiempo que nos conocemos y leo a Rolando comentar sus libros me lleva a ir recortando fragmentos marcando ideas y alguna de sus muchísimas hipótesis de trabajo así leí también este libro lo que a mí lo que a mí me convocó y no es una una apreciación global sino más bien los temas que me interesaron y me convocaron como punto central es el transitar la geografía de un territorio del territorio de un encuentro que es inevitable entre el arte y el psicoanálisis un encuentro donde también es necesario marcar diferencias como en toda buena pareja ya que sus finalidades no son iguales son bordes que lo acercan y lo separan desde ahí leí el libro además como recién se nombró pertinentemente a mi criterio también el despliegue convoca y sitúa parámetros de una realidad social ideológica y política que inciden tanto en el arte como en el psicoanálisis ese encuentro permite interrogar aquello que insiste y se repite a lo largo del tiempo y que advertimos y también lo hace Rolando tiene siempre actualidad el preciso prologo en que Daniel Gerber nos invita a la lectura señala que la pintura guarda una estrecha relación con el deseo y que la invención del psicoanálisis es consecuencia de la escucha de Freud de la verdad mentirosa que el arte transmite el comentario entiendo lleva el corazón del libro que desde el deseo indaga el peso dramático y aterrador que este convoca y vela el goce y el vacío ambos lo advierten el arte lo anticipa y el psicoanálisis lo habilitó como recurso indagatorio de su clínica la intuición imaginaria para dar cuenta de un real debe tener una formalización simbólica esa es la clave de nuestro quehacer para recorrer el libro y siguiendo un poco con mi propósito me apropié de los modos de lectura que Freud distinguió perdía de porre de la pintura perdía de levare para la escultura Rolando pensé escribe al modo de los pintores suma notas reflexiones referencias datos históricos y políticos concepciones estéticas y religiosas estilos y modalidades para darnos un fresco de una época subcorrientes estéticas y estilo pero y señalo esto que creo central siempre desde lo singular de un artista esto lo destaco como clave de lectura para mí junto a la presencia inquietante del cuerpo del goce y de la angustia porque Rolando explora territorios creativos desde la mirada de un analista que precisa que precisa una singularidad el psicoanálisis lo pretendió de su inicio hacer una clínica y una ciencia de lo singular siempre vamos a encontrar rasgos comunes en la pintura de una época o de una escuela pero es lo singular lo que deja su marca dándole consistencia sabemos que el estilo es el hombre y la canga agrega al que nos dirigimos la semblancia y el análisis de cada pintor es siempre la de un pintor el que elige una manera singular de dirigirse a su época y en consecuencia a nosotros los capítulos dedicados a precisar lo llevan como encabezado habitualmente el nombre de un pintor singularidad que excede y a la vez contextúa las líneas generales de época como también sus recursos artesanales y sus recursos científicos hay muchas referencias psicoanalíticas que ya se mencionó generalmente indicadas a pie de página porque se cuida mucho de evitar la interpretación psicoanalítica de las obras de arte en el último capítulo que se llama un pintor mañerista y el falo Rolando realiza el análisis del cuadro Eros y Sique y al mismo tiempo le sirven para hacer explícitas las referencias como instrumentos de lectura la noción de falo de objeto A y en particular la de semblante como sustel de ese deseo que busca el goce fiel a mi propuesta voy a destacar entonces por vía de Idevale fragmentos que me llamaron la atención un eje son los recursos teóricos que ubican las características de la frontera y afianzan esa perspectiva por ejemplo la función del escabel ese pequeño banquito que sirve para apoyar los pies sobre algo para elevarse metáfora de una creación que perfila y afirma una posición subjetiva lo menciono en el segundo capítulo Botticelli y el escabel donde remite a lo que Lacan advirtió en la obra o para la obra de Joyce cito porque desde el principio él quiso ser alguien cuyo nombre precisamente el nombre sobreviviera para siempre para siempre significa además que él marca una fecha y lo logró esa es la voz de correspondencia de una marca de una época y una marca singular esto lo asocio a la importancia de la firma del cuadro que Rolando destaca que indicó la toma de conciencia del artista en tanto tal marca del sujeto del acto creativo que no reniega del apoyo de la construcción colectiva es decir de sus congéneres marco que se asocia también a la invención del cuadro que Rolando rescata de esto en Chita donde coexiste el espacio singularizado para los espectadores que son los visitantes de todo cuadro la atracción de toda hora se apoya en la función del efecto que lo bello causa sobre nuestro deseo es ambiguo atempera y pacifica pero le vas despierta la turbación y la inquietud por la presencia de lo real es notorio en Botticelli el engaño A y de la mirada convocan una presencia que inquieta desde la óptica analística diremos que es la presencia del objeto A que vela y revela lo que porta el fantasma otras citas en el capítulo 1 el goce de la mirada rescato el arte permite dar figurabilidad a aquellos que la análisis advierte que sus marcas vienen de un otro con mayúsculas que deja marcas en la superficie del cuerpo o sus pliegues erosiones y lugar al modo de un texto por ejemplo las marcas en el renacimiento del otro heleno y romano que requiere indicadores que articulan de esa presencia por ejemplo la sombra es el juego interminable con la luz que atrae miradas las esculturas lo logran desde el desgarro de las piedras dando cuerpo a un fetiche como monumento recordatorio en el capítulo 11 el veronese la inquisición y la mancha negra y el error de Lacan ponen de manifiesto la función de la fobia no como indagación clínica o no solo eso sino como la respuesta primitiva a la angustia estructura un nuevo orden como diseño geometral que habilita un incipiente logro escritural la fobia crea así un paisaje ante la angustia del vacío como un título de una novel de una artista argentina actual que se llama distancia de rescate es lo que hace la fobia una representación que separa el mundo externo del mundo interno casi una creación de arte que advertimos también en los juegos infantiles como si Rolando ya lo había indicado en su libro anterior el efecto siempre buscado es alcanzar al espectador por medio de la teatralidad y el ensimismamiento recursos de la pulsión escópica indispensable en la puesta en escena transferencial la recurrencia a la ventana y a la perspectiva permiten aprovechar los recursos simbólicos de la geometría para situar e inscribir espacios diferentes necesarios y complementarios es decir una topología estética así un cuadro debía en un trampa ojo para poner en escena lo que no se ve el capítulo 3 claventar en la perspectiva podríamos tomarlo precisamente como jalones o precisiones del momento clínico de la puesta en escena transferencial el rescate de nombres propios permite subir a apreciar cómo se fueron gestando estilos de época como en los capítulos dedicados a algunos rasgos mañeristas o el avance en utilizar recursos teóricos como las máquinas de ver y dibujar de durero enfatizadas estas líneas que me interesó subrayar me doy el gusto de mencionar aquellos pintores y estilos que son de mi preferencia y me permitieron recorrer con mucho detalle sus especificidades por ejemplo los dedicados a Tiziano y a Tintoretto representativos de la estética reclacentista que ya prefiguran los recursos mañeristas y barrocos propios de épocas convulsionadas como la nuestra por eso las asocio a las películas como un Pasolini en La Pasión según San Mateo también rescaté las pinturas del Parmigianino al que casi no conocía no solo por las bellas deformaciones que logra Almóde Modigliani sino por la belleza tranquila de sus paisajes otro es el reiterado impacto estético que produce el fuego frío y místico del greco todo esto que voy nombrando todo este recorrido que me permitió hacer el libro de Rolando es lo que uno en la definitiva le agradece al libro la posibilidad de encontrar muchas ventanas y perspectivas que advierten del valor de la herencia del arte aquella que nos habita y nos permite descubrir recursos para una labor que como la de la lista requiere también de la invención y de la creación muchas gracias por la escucha muchas gracias muchas gracias Sergio por tus comentarios voy a hacer algunas consideraciones breves después de los comentarios de ustedes que vuelvo a agradecer enfáticamente sobre todo porque Daniel en primer lugar hizo un énfasis en algunos aspectos en particular la función de la mirada que es un tema que yo venía desarrollando en textos anteriores entre ellos el libro anterior a este el niño el espejo y la mirada entonces en ese sentido ese énfasis me parece realmente importante para mí porque es uno de los lineamientos fundamentales de mi investigación que va a continuar en el próximo libro que va a estar centrado más bien en la época del barroco y una época en la que como el mismo Alacán lo señaló en el seminario 20 es la época en la que él plantea que se produce una regulación del alma por la escopia corporal es decir fundamentalmente la mostración de cuerpos que gozan y se ofrecen a la mirada por otro lado también me pareció muy interesante lo que Gibran desplegó en distintos aspectos y sobre todo esta lectura que hace en términos de de algo que no está tan explícitamente desplegado pero que se asocia con las conexiones que puede tener la época empatizada en mi libro es decir esencialmente el renacimiento y luego algunos esposos sobre el desarrollo del manierismo es decir algo que funciona por lo menos en una interpretación clásica que también se puede discutir como un antecedente del barroco entonces cuando Gibran comentaba que había ahí algo que podía leer entre líneas en texto en torno a la problemática del colonialismo creo que que dio en el clavo porque es cierto que que hay más hay algo de que se infiltra en la historia del arte que generalmente se piensa en términos occidentales en primer lugar y segundo que es cierto que estamos ahí en los albores de una época donde se producen nuevas vueltas en términos del colonialismo que bueno ha tenido y sigue teniendo incidencias en nuestra época de distintas maneras bueno también por supuesto agradezco los comentarios de Sergio que ha enfatizado también algunos puntos que me parecen muy interesantes en lo que él planteaba sobre todo en relación con el énfasis puesto en la en la perspectiva en la teoría de la ventana en todo aquello que a partir del renacimiento pone en juego una nueva reflexión en torno a la problemática de la visión y la mirada bien en 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 la en las presentaciones del libro yo acostumbro citar una frase de Borges cuando él decía que de los diversos instrumentos del hombre el más asombroso es sin duda el libro porque los demás son extensiones de su cuerpo decía el microscopio y el telescopio son extensiones de su vista el teléfono es una extensión de la voz el arado y la espada son extensiones de su brazo pero el libro el libro es otra cosa decía el libro es una extensión de la memoria es una extensión de la imaginación pero no siempre se pensó así cuando Platón en el en el Pedro dice que Hermes el presunto inventor de la escritura había presentado su invención al faraón y este elogió esa nueva técnica que permitía al género humano recordarlo y que de otra forma se habría olvidado pero el faraón no se sintió muy satisfecho y le dijo la memoria es un gran don que debe ser mantenido con continuo ejercicio con tu invención es decir con la escritura la gente ya no se va a sentir obligada a ejercitar la memoria no se van a recordar las cosas gracias a su esfuerzo sino por la potencia de un dispositivo externo la escritura creía el faraón como cada nuevo dispositivo tecnológico puede debilitar las capacidades humanas que sustituye así como hoy los automóviles nos hacen menos preparados para caminar escribir en ese sentido según la teoría del faraón era peligroso porque debilitaba los poderes del pensamiento ofreciendo a los hombres una especie de alma petrificada pero podríamos plantear al menos dos argumentos para objetar al faraón en primer lugar sabemos que los libros no son instrumentos que piensen por nosotros al contrario nos estimulan nos deben estimular a tener nuevas ideas solo después de la invención de la escritura fue posible escribir una obra maestra sobre el recuerdo que nace en forma espontánea como por ejemplo a la búsqueda del tiempo perdido de Proust y en segundo lugar si antes la gente debía ejercer la memoria ejercitar la memoria para recordar las cosas después de la invención de la escritura el ejercicio de la memoria sirve para recordar lo que está escrito en los libros algunos libros al menos estimulan y refuerzan la memoria no la narcotizan bueno entonces en relación con este libro realmente es cierto que me llevó mucho tiempo y una larga investigación que se fue precipitando en algunos de los anteriores y que voy a continuarlo en el siguiente de próxima aparición como se acostumbra decir entonces por eso agradezco realmente la lectura porque siempre me permite tomar una cierta distancia de esto que como en caso de cualquier autor se desprende de uno y ya no pasa a ser de uno sino que circula y es realmente interesante ver como surgen lecturas diversas ¿no? Entonces para ir concluyendo recuerdo también una idea que en torno a la presentación de libros había planteado una vez el escritor argentino Isidoro Blainstein cuando él decía que siempre hay que recordar siempre aquellos que escriben tienen que aquellos que publican un libro tienen que recordar que Neruda vendió los muebles de su casa para pagar la edición de su primer libro que Stendhal vendió 11 ejemplares de rojo y negro en 7 años que Kafka se murió sin ver publicado un solo libro debe recordar también que André Yitz rechazó los originales de En busca del tiempo perdido a la busca del tiempo perdido de Proust porque no los consideraba dignos de publicación y bueno siempre hay tiempo para pensar en todo eso y también en una famosa frase del príncipe de Shakespeare que decía es cierto que es una lástima y es lástima que sea cierto y y bueno para citar ahora y finalmente a otro autor a William Faulkner quien decía que en épocas de profunda crisis global es necesario plantear lo siguiente aún cuando se imagina el fin del género humano decía Faulkner en la roja y sangrante agonía del último atardecer tras resonar el postrer tañido del destino sobre la última y fatua roca ahí ya posada sin marea quizá prevalezca todavía un sonido más el de la infatigable voz del ser hablante hablando todavía bueno vuelvo a agradecer a mis amigos la lectura la lectura los comentarios la presencia porque realmente han mostrado que que han leído el libro y me han aportado siempre algo nuevo a través de la lectura que han realizado así que muchas gracias muchas gracias nuevamente hay algunos comentarios ahí escucho ahí leo en realidad el comentario de Héctor López sí ahí lo veo supongo que todos lo podrán ver también pero él felicita por el libro felicita a Daniel felicita a los integrantes de la mesa etcétera después lo leerán los los que están los que están escuchando y los que escucharán y verán este este video Elsa Coriá también que dice tanto con sus luces y sombras mirar las bellísimas imágenes de este libro desde las palabras con las que leí Carotti es una magnífica experiencia bueno muchas gracias para Elsa nuevamente con quien ya había hablado y me había hecho comentarios elogiosos del libro América Espinosa desde México Rolando un abrazo y mis felicitaciones por esta producción espero pronto poder leerlo muy interesante están siendo las presentaciones bueno muchas gracias para América Espinosa de de México por allá del estado de Veracruz muchas gracias muchas gracias América Golber Rubén Golber felicitaciones a sus interesantes interlocuciones por la nueva presentación saludos para todos los que acompañan muchas gracias para Rubén también Tomás buenas noches tengo un dúo acerca de la psicosis porque medio puedo consultarles bueno eso me parece que es un tema en todo caso después el coordinador verá qué hacer con esta pregunta porque es un tema que no no es el que abordamos nosotros acá en esta mesa redonda Enrique muchas gracias para Enrique Tenenbaum felicitaciones Rolando un libro que tiene destino de lectura imprescindible bueno muchas gracias muchas gracias sé que Enrique también ha trabajado mucho estos temas sobre la pintura que va volcado sobre todo en uno de sus libros que es muy interesante así que muchas gracias para Enrique Indra López felicitaciones por el libro se antoja leerlo seguramente despertará una mirada interesante en cada lector bueno muchas gracias muy amable bueno creo que no hay si no hay a lo mejor surgirán después algunos comentarios pero no sé Manuel si si concluimos vos dirás querían comentar algo más Daniel Gibran Sergio si no concluimos seguimos si quieren ya podemos salir si bueno ya estamos entonces muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias a todos los presentes y a los que verán gracias gracias a todos